La desmedida afición de Paolo Guerrero por los autos de alta gama, la compra de propiedades en Brasil y en Lima y otros despilfarros serían algunas de las causas por las que hoy se encuentra al borde de la quiebra. Esto según informó el periodista Philip Bouders, el depredador está obligado a seguir jugando con 38 años por seguir los consejos de la gurú Susy Díaz. Aunque a lo largo de su exitosa carrera amasó millones de dólares, solo basta ver lo que gastó excesivamente en vehículos deportivos para entender la delicada situación económica que vive. Por un Lamborghini Gallardo LP 574 Superleggera, invirtió 290 mil dólares, señaló la página web Torque. Su Ferrari 458 Italia le costó otros 250 mil, mientras que por su Audi R8 gastó 220 mil. A ello se le suma un Porsche Taycan Turbo de 300 mil, un Nissan GTR de 110 mil y un Ford Raptor de 80 mil. En el 2016, ya como jugador de Flamengo, se compró una lujosa residencia en Río de Janeiro, en la exclusiva zona de Lagoa Mar Sul, a cambio de 4 millones, comentó América TV. Además, entre su casa y departamentos que tiene en Lima, desembolsó otros 3.5 millones. El máximo goleador de la selección peruana no le sacó provecho a sus inmuebles, pues los tiene prácticamente de adorno. Con él viviendo en Florianópolis, por ahí no pasa ni una mosca. No tiene buen futuro económico, Paolo. Yo sé lo que les digo, eso del doping fue mucho más grave de lo que se cree. Perdió contratos publicitarios. Por algo necesita seguir jugando, advirtió a Butters. Después de nueve meses parado por una delicada lesión en la rodilla, el depredador volvió a las canchas con el Abaí, club con el que recibiría un salario de 40 mil dólares mensuales, tal como explicó la periodista brasileña Raisa Simplicio. El atacante tampoco es que tima en gastos cuando se trata de viajar a todo el mundo en primera clase. Paga hoteles 5 estrellas y asiste solo a restaurantes de 5 tenedores. También invierte en ropa y accesorios de marcas exclusivas como Gucci, Dolce Gabbana, Valenciaga, Ributon. Es más exquisito que Alejandro Toledo eligiendo su whisky etiqueta azul. Además, debe pagar la manutención de sus hijos Diego y Alesio, que viven en Alemania, y Naila, que radica en Lima. También llena de lujos a su madre, Doña Peta, y ayuda a su hermano Julio Rivera en todo lo que necesita. Por ello tiene más problemas económicos que el padre de la hija de Gisela Barcársel. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que habiendo ganado mucho a lo largo de su carrera, Paulo Guerrero no supo administrar su dinero? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información de fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.